Utopía asediada. El grito, la mediocridad aplaza. Cuando sentir es a veces condena. La guerra con su hiel nos envenena y al débil con su látigo amenaza. Sin frontera de igualdad una plaza, una comunidad de dicha plena. Entorno en que la música suena, donde no haga falta llevar coraza. A lo ilusorio existir obedece. Si no hay quien ánimos nos infunda. Cuando el cruel odio al planeta envilece. Surge a la memoria tanta tunda que pensar en el futuro entristece. Mientras el poder de hiel su garra hunda. Son textos del generador de sonetos de Miguel Dacen. Son textos del generador de sonatos de Miguel Dacen.